Bienvenidos a un nuevo vídeo de OrcaCervecera.com donde haremos el review de estas dos cervezas de la cervecería chilena Sot. Se trata de dos Pastry Stouts, lo cual está bastante bien porque todavía queda aquí algo de invierno. Estamos grabando este vídeo al principio de octubre. Ambas cervezas de 10 grado de alcohol, el que tiene 11 grado de alcohol, son cervezas bastante potentes, pero antes de hacer el review vamos a aprovechar entonces de hacer el unboxing. Tenemos esta serie de vídeos donde aprovechamos de hacer unboxing de vinilo porque volví yo a coleccionar discos de venir. Entonces aprovecho de hacer como dos en uno. Entonces aquí tenemos este disco clásico del grupo de música electrónica Kraftwerk que se llama Trans Europe Express. Así que vamos a aprovechar de aquí abrirlo, verlo brevemente, luego ponemos aquí la música de fondo. Siempre podemos tener buena música aquí de fondo. Y luego entonces continuamos con el review. No sé si es del año 78, pero ahí 77, 78. Voy a ver, mostrar aquí brevemente que viene. Estas son ediciones especiales que traen, por ejemplo, todo este diseño exclusivo para el disco. Para los que no conocen Kraftwerk es un son como algunos le llaman los abuelos de la música electrónica, porque ellos comenzaron al principio de años 70 y llevaron todo lo que era la música electrónica, entre comillas, experimental. Ellos lo llevaron al formato pop y de ahí influenciaron todas las distintas corrientes de música electrónica. Aquí está su line-up clásico de cuatro miembros. Ahí están nuevamente los cuatro miembros. Ellos son de Düsseldorf, Alemania. Muy bonito aquí este booklet con todas estas fotos. Ahí están las caras de Kraftwerk. Esta edición, por lo menos aquí afuera, dice que es un disco de colores. Yo ya sé de antemano que este es un disco transparente. Aquí podemos ver la funda interior y aquí podemos ver los muñecos. Los muñecos, porque Kraftwerk comenzó con este concepto de tener muñecos que ellos utilizaban en sus presentaciones en vivo, también en conferencias de prensa, donde dejaban los muñecos. Y ellos se iban a hacer otras cosas y los muñecos representaban un poco ahí la música y todo el concepto que está detrás de Kraftwerk. Aquí podemos ver entonces que tenemos aquí el disco. Como pueden ver es un disco transparente. Vamos a poner entonces con esta excelente música de fondo para acompañar esta excelente cerveza. Espero. Comenzamos entonces con el review. Entonces vamos a comenzar con la manjar, ¿cierto? Que es la Pastry Imperial Stout de Sot. Y aquí, bueno, en la misma etiqueta tenemos ya entre comillas la expectativa porque aquí tenemos el manjar, ¿cierto? Que está saliendo de la lata porque esta cerveza tiene manjar y además lactosa. Lactosa que es la que le otorga más cuerpo, ¿cierto? La cerveza además de dulzor. Y el manjar que obviamente le otorga ahí el sabor a manjar, ¿cierto? Debe hacer una combinación muy buena ahí entre el manjar y la lactosa porque ambos son como muy similares. Pastry Stout. Hay que recordar que el concepto de Pastry Stout es básicamente un potre, ¿cierto? Un pastel, un pastel llevado cerveza, básicamente. Así que veamos al tiro y hondo. Y tenemos aquí nuestra copa de Sot. En realidad es un vaso más que una copa. Me dio al tiro aquí un aroma como a leche. Algo como bien refrescante. Bueno, podemos ver al tiro aquí por la espuma. Espuma color canela. Canela bastante oscuro. Hay arte espuma. Hay una generosa espuma. La espuma densa. Pequeña burbujita. Eso nos indica que hay bastante carbonatación en la cerveza. El color también de la cerveza está como tiene que ser, ¿cierto? Una Imperial Stout. Aquí pueden ver. Aquí pueden ver directamente más de cerca. Vamos al tiro entonces con el aroma. Sí, tengo que reconocer que ya probé esta cerveza el año pasado. Probé la versión del año pasado. En invierno también. Y recuerdo que no le sentí mucho manjar. Estaba muy buena, digamos, como Imperial Stout, pero la sentí mucho manjar. Y ahora como que me está pasando algo parecido en aroma. Se siente el tostado, ¿cierto? El tostado clásico de la Stout, ¿cierto? Imperial Stout. Tiene también como algo ahí de, quizá, algo de caramelo también, tostado. Se siente como el típico perfil, quizá, como a frutos secos también, chocolate un poco también. Pero en cuanto al manjar, como que no lo persigo en aroma. No sé si es por el vaso. Si pueden ver que ahí la espuma está totalmente impidiendo que pase, quizá hay algún tipo de aroma hacia arriba. Pero voy a pasar al tiro al sabor, para ver qué onda del sabor. Sí. El sabor sí apareció ahí el manjar. La lactosa claramente está cumpliendo ahí muy bien su función. Porque el cuerpo que tiene es como de medio a pleno. O sea, se siente un cuerpo, incluso yo diría que está como casi acercándose al cuerpo pleno. Se le siente el sabor así como medio, como a leche. Que viene de la lactosa, también del manjar. Y tiene también como un dulzor bastante agradable. Lo interesante, bueno, y quizá algo que uno podría pensar, es que entre la lactosa y el manjar podría volverse como algo medio empalagoso. Pero en este caso no es para nada, digamos, empalagoso esa combinación. Está súper bien equilibrado, digamos, la lactosa, la adición ahí de manjar. Que no sé cómo lo habrán hecho, porque igual el manjar es como bien espeso, ¿cierto? Entonces no sé si lo habrán agregado ahí en la cocción o en el whirlpool. Que es como cuando se está enfriando después de la cocción, ¿cierto? Al momento de enfriar la cerveza, ahí se aplica esta técnica del whirlpool, donde se termina de enfriar la cerveza. Muchas veces ahí se le agrega también lúpulos para el dry hopping. Puede ser que ahí le agregaron el manjar y todo esto que es como bastante denso. Típicamente el manjar que ahí se ablandó y se integró súper bien, digamos, ahí con la cerveza. Está súper bien equilibrado. En aroma, en aroma lo único que quizás es que yo no le siento como este perfil del manjar ni la lactosa. Pero en sabor, pero en sabor sí está ahí el manjar. Es una pastry stout bastante chilena, yo diría. Porque, por lo menos con nombre manjar, me parece que se utiliza solamente en Chile. El sal, entre comillas, el postre o el... Está también en otros lados, ¿cierto? Creo que se usa harto en Argentina, me parece que le llaman dulce de leche. No sé si también en resto de Sudamérica, pero por lo menos con el nombre manjar es solamente aquí en Chile. Así que yo considero que esta pastry stout es como una versión así como chilena de la pastry stout. Está muy fácil de tomar también. Tiene como... Al no ser tan empalagosa que uno podría pensar que fuera... De hecho, aquí no sé si se nota como lo densa que es la cerveza porque... Se demora como ahí en dar la vuelta, ¿cierto? La cerveza. Es una pastry stout hecha y derecha. Yo diría que casi como así como de exportación. Porque... Para que conozcan el manjar, ¿cierto? En otras partes del mundo, conozcan el manjar hecho cerveza. Yo creo que ese es como... Está mejor de lo que yo recuerdo, digamos. O sea, debo reconocer que cuando la probé el año pasado, en realidad era como la cerveza número X. Por tanto, a esa altura ya uno no percibe bien, digamos. No están las papilas gustativas al cien por ciento. Yo creo que las tenía ahí quizás un 20 por ciento. Con suerte, no sé. Pero ahora sí le percibo yo el manjar. Está súper agradable la cerveza. Está súper... Está en balabosa. Está bien equilibrada. Igual está para tomarla lento. No es una cerveza que uno quiera tomarse muy rápido. Pero sí, está como ideal para disfrutarla. Como... Combinando un postre o incluso reemplazando un postre. Pero bueno, yo le pongo un... Yo le pongo un 4 a esta cerveza en Antap. Porque igual como que superó un poco mi expectativa. Yo creo que... Pensé yo que no iba a sentir mucho, digamos, el manjar. Pero sí se siente harto en sabor especialmente. Y está súper agradable. Está súper bien equilibrada. Así que por eso le pongo un 4 en Antap. Y... Vamos a la próxima cerveza que también es una... Pastry Stout. Sigamos entonces con la siguiente cerveza. De este... Review. Dedicado a la cerveza Sot. Y se trata entonces... De una cerveza que se llama Tortazo. Eh... Dicen... Space Imperial Stout. De 11 grados de alcohol. Aparece aquí efectivamente una torta. O pastel. También le llaman en otro lado. Eh... Dice aquí... Con vainilla. Aparece el ingrediente aquí con letras chicas. Así como en color. Está como medio complicado leerlo. Pero yo lo revisé en Antap. Y dice lo siguiente. Tortazo es una barrel aged pastry Imperial Stout. Con manjar. Marshmallow. Vainilla. Y... Añejada. Por 6 meses. En barrica de roble americano. Que maduró. Borbon. Y Cabernesa de Ñon. Del Valle de Aconcagua. Así que es... Una... Pastry Imperial Stout. Añejada en barrica. Ahí ya todo lo que tiene que ver con barrica. Por lo menos... A mí personalmente me... Me interesa harto. Y... Eh... Para que sea... Pastry Stout. Obviamente tiene... Tiene que tener algo... Ya sea con mucho sabor. Eh... Algo digamos de... Algún tipo de... De pastel. Cierto postre. Algo dulce. Bastante dulce. En este caso tiene que marjar. Marshmallow. Y vainilla. Así que vamos al tiro. Con esta tremenda cerveza. De 11 grados de alcohol. No dice que... Que tenga lactosa. Por lo tanto no sé... Que... Que tanto cuerpo va a tener esta cerveza. Ajá. No sé si... Se alcanzó a ver aquí en la... En cámara como... Se veía ya al momento de servir la cerveza. De que tenía como harto cuerpo. Porque... Parece como un... Pseudo como petróleo. De hecho pueden ver aquí en esta... En la... De la... La espuma. O sea la misma cerveza se ve súper oscura. Y el color también de la espuma. Es... Más oscuro que... Que color canela. Por lo tanto... Es bastante... Potente. Creo que va a ser esta cerveza. En cuanto al... Al tostado. O veamos si sienten así o no. En... En aroma. Sí... Aquí se siente el perfil del... De la vainilla. Aunque yo... Bueno... He mencionado en otros videos que en realidad... Por algún motivo... En alguna cerveza... Yo como que no le siento mucho la vainilla. Pero en esta sí le siento la vainilla. Se siente el manjar. Se siente la vainilla. Eh... Y con el marshmallow. Entre la vainilla. El marshmallow. Dan... Hacen como una combinación bastante interesante. Y... Que... Que por lo menos yo lo siento como bien. Así como entre comillas. Como refrescante. Se podría decir. Sí. Marshmallow. Marshmallow que... Tiene... Este como perfil... Típico. Así como medio... No sé. Es como difícil explicar el... Por lo menos yo... Eh... El marshmallow. Que como tiene como una... Por lo menos yo lo siento así como... Como entre harina. Y como un dulce. Y como una harina. Y como un perfil como medio harina. Una cosa así. Así por lo menos yo a veces siento el... El sentido. Porque yo hace mucho tiempo que no... No... No como así dulce tipo marshmallow. Y cosas así. A menos que sea líquido dentro de una cerveza. Como esta. Cierto. Pero ese es como el perfil. O sea. Está ahí. Yo siento el marshmallow. Siento la vainilla. Y también se siente ahí... Un poco ahí del manjar. Y... Debajo de todo eso... Se siente el... La cerveza base. Se siente como con un leve tostado. Un poquito también ahí de café. Y se siente también la barrica. Y tiene más como el perfil de... De... Yo diría que de bourbon. Bourbon más que el vino... Cabernet Sauvignon. Y ahora como que está apareciendo más... El... El bourbon. Y la barrica. Que lo demás. Igual es como una... Una mezcla bien... Particular. Una mezcla bastante particular de... Son... Son casi puros... Aromas y sabores bastante... Potentes. La... La vainilla. El manjar. Marshmallow. Cierto. El bourbon. Así que... No sé qué tan... Qué tan... Equilibrada entre comida... Va a ser... Digamos... La cerveza. Con tantos ingredientes. Pero... Por lo menos el aroma... Sí... Me hace recordar... Esa torta. Sobre todo... Por ejemplo... Parece que una... Hay... Hay... Hay tortas que tienen... En el bizcocho... Le echan como... Algún tipo de alcohol... Y... Y eso se siente ahí... Con el... Con el bourbon. Vamos al tiro entonces... Con el... Con el sabor. Sí... Se siente el cuerpo... De medio a pleno... Está ahí como... No... No... No alcanza a ser pleno... Pero sí... Está... Está súper cerca ahí... Del... Del cuerpo pleno... No tiene... Obviamente... Cuando ahí está el cuerpo... Pleno... Probablemente... Bueno... No va a tener... Tanta connotación la cerveza... Pero... Pero sí... Se siente súper... Súper... Súper suave... Súper crumoso... Digamos... En sensación en boca... Se siente el dulzor de la cerveza... Está también la... El... 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 El tostado... Se siente un poco de café... Y yo le siento como... Lo primero que le siento... Es como la... La parte como entre... La barrica... El bourbon... Eso es por lo menos... Lo que le siento yo... Y está también ahí la vainilla... Con... Con el marshmallow... Igual es interesante que... 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 No se siente tan... Tan... Al... Alcohólica... Digamos... O sea... Uno podría también pensar... Aunque... En sabor... Si se siente... Una leve tibieza alcohólica... Pero... Para los 11 grados... Que... Que... Que dice que tiene... No... Igual... Está como... Es... Escondido... Digamos... Ahí... El... El... El alcohol... Tiene una buena... Digamos... Tomabilidad... Si... Yo esta cerveza... No tiene nada que enviarle... Por ejemplo... No se... Para una... Omnipollo... Por ejemplo... Está como... Para... Por ese camino... Está como... Bien encaminada... Digamos... Esta... Tortazo... Yo creo que... El tortazo... Está muy... Muy... Similar... A la... Clásica... Omnipollo... La... Noa... Noa... Noa Pecan... Mad Cake... Stout... Algo así se llama... Eh... Es... 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 Como de ese... De ese perfil... Está... Sobró mi expectativa... De hecho... Por ejemplo... La lata... En ningún lado... Dice... Que es añejada... En barrica... Ni eso... Yo la compré... Solamente... Como una Imperial... Es... Pecan Imperial Stout... Con vainilla... Eso es lo que... Promete aquí en la... En la lata... Pero... En un tab... Dice... Toda la otra información... Que es... Ñejada en barrica... Eh... Donde... Hubo... Ante Bourbon... Y además... Cabernet Sauvignon... Así que... Como que... Cambia totalmente... El... El perfil... De la cerveza... Y... Cumple totalmente... Estoy... Eh... Sería bueno... Volver a comprar... Esta cerveza ahí... Para... Para añejarla... Y... Volver a probarla... Quizá... Más adelante... Cierto... No sé... En un par de años más... Para ver cómo... Cómo... Evolucionó... Están súper interesantes... Están dos cervezas... Como mencioné... Yo creo que ambas... Superaron mi expectativa... Eh... Aunque igual... Hace tiempo... Que no he probado... Pero... Pero... Están... Están súper bien... Equilibrada... Están súper agradables... Eh... Son... Imperial... Son... Imperial... Pastry Stouts... O Pastry Stouts... A secas... Yo recomiendo... Que la prueben... Eh... Recomiendo también... Que la... Guarden... Cierto... Y quizá la prueben... No sé... En uno o dos años más... Son bastante... Cervezas bastante... Complejas... Aunque igual... Obviamente... Están como para el lado... Del... 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 ¿Cierto? Del... Del... De la pastelería... Hecha... Cerveza... Así que bueno... Espero que les haya gustado este video... Como siempre... Aprovechen de... De... Suscribirse... Ponerle like... A este video... Eh... También comentar... Si es que... Ya la probaron... Estas cervezas... O... Si... Tienen alguna... Pastry Stouts... Ya... Favorita... Porque son... Ahora... Bastante... Comune... Y... Nos vemos... En un próximo video... De... Cerveza... 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 Cerveza...